Es interés primordial de nuestro colegio velar por la salud de nuestras personas agremiadas. Por eso lo invitamos a reforzar las medidas de prevención y de protección contra el COVID-19. Lávese las manos regularmente, no se las lleve a la cara, cúrase la boca cuando tosa o estornuda y evite saludar de mano, limpia las superficies de trabajo y tome reposo si presenta cuadro de resfriado. En caso de presentar algún síntoma, llame al consultorio médico del colegio al número que aparece en pantalla y pida una cita o comuníquese a la oficina de seguridad social en caso de requerir reembolso de gastos médicos. Muchas gracias.